Música Si ya tenemos identificado a la persona que en la tarde de ayer le cegó la vida a Emanuel Rodríguez Cleto alias Capital, por lo que la policía les exhorta, les hace un llamado al reconocido delincuente, hablamos de Francisco Antonio Infante Polanco alias El Cata un joven de 23 años que reside en el sector Los Chiripos, aquí en San Francisco de Macorís a que se entregue, ya que la policía está atrás en la búsqueda de este joven por cegarle la vida al también reconocido delincuente Emanuel Alia El Capital un hecho ocurrido la tarde de ayer en un centro de expendio de bebidas alcohólicas aquí en San Francisco de Macorís, donde entre estos existían viejas rencillas personales al ser depurado tanto el hoyo exiso como la persona que se encuentra prófugo hablamos del Cata, el hoyo exiso figura con cuatro fichas tres por droga y una por homicidio mientras que el Cata figura con cuatro fichas una por homicidio, una por robo y dos por porte ilegal de armas de fuego exhortándole una vez más al Cata que se entregue ya que la policía está tras su búsqueda para ser apresado y sometido a la acción de la justicia